¡Ganzar a los presidentes! Central tiene, nosotros, nuestra base de transformación está dada en función de cuatro ejes. Uno es el fútbol profesional, el fútbol de inferiores, una economía sustentable y una profesionalización de toda la actividad de Rosario Central. De esos cuatro ejes empezamos a trabajar sobre ello, el camino fue tener un equipo protagonista, se buscó un buen director técnico, se trabajó apoyándolo y trándole los elementos que necesitaba y creo que en algunos aspectos fueron muy positivos, hubiéramos preferido mayor positividad, pero nos posicionamos como uno de los ocho clubes más importantes de América. Segundo, divisiones inferiores. Las divisiones inferiores nos pusimos como meta en llevar a algunos jugadores que fueran a divisiones, a seleccionar a divisiones inferiores y que se realizara un trabajo en los campos de juego que permitiera que los chicos tuvieran el mismo nivel de campo de juego que la primera división. Además, vestirlo de una forma que estuvieran adecuadamente, igual que los equipos de primera, es así que los equipos de AFA y Rosarina están vestidos con nuestra ropa Nike y hemos hoy firmado un convenio con Sport 78, donde a los que no están en AFA y Rosarina se les va a facilitar la compra de una camiseta que está muy bonita, que la pueden ver y algo que es muy importante, se ha fabricado ropa de entrenamiento. Hemos mejorado los vestuarios, hemos intentado no solamente el tema de ropa, sino cumplimentar las obligaciones que siempre se tienen con profesores, directores técnicos y demás. Nosotros hemos priorizado que el trabajador debe cobrar siempre en tiempo y forma, nos ha costado, pero lo hemos tratado de cumplir y creo que en ese camino seguiremos y cada día mejoraremos un poco más. La mejora de la atención al socio ha sido espectacular, o sea, la compra online, supongamos la inscripción online para la maratón, la compra online de las entradas, una sede virtual que ha sido un trabajo muy bueno en las personas de nuestro equipo profesional de marketing y de informática. Eso también tiene relación, porque está todo relacionado. Hoy encontramos que hemos tratado de profesionalizar esas áreas para que la parte comercial, la parte marketing, la parte informática, sean gente profesionalizada y del mejor nivel. Y nos van dando, van avanzando y creo que en poco tiempo cada día va a tener muchas satisfacciones, porque la gente no se debe olvidar que acá había que hacer cola de dos cuadras para comprar algo, para el abono. Hoy lo podés hacer por internet, podés hacer un montón de cosas que te facilitan tu relación con Central y te facilitan la adquisición de bienes o de cosas que tiene Central.